¿Por qué? Porque ahora estamos en plena conferencia con el director técnico, sí, Álvaro Gutiérrez. Tenía reunión. Tenía reunión con Decurnex, que es el presidente nacional. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con su futuro? A ver qué pasa con el futuro. Estamos contigo, Rodrigo. Bienvenido. Buen día, Rodrigo. Buen día. Darle primero la palabra a Álvaro Gutiérrez. Álvaro. Bueno, buenos días, muchachos. Bueno, primero que nada, el agradecimiento a ustedes, ¿no? De que muchas veces no podía atenderlos de la manera que correspondía. Pero bueno, ahora estoy tratando de me poner al día. El motivo de esto era, bueno, para anunciar que no voy a seguir en nacional. Una decisión netamente tomada por el cuerpo técnico. Y el motivo es principalmente estar un poco tranquilo porque fueron nueve meses de mucha tensión en un equipo que requiere eso, ¿no? Porque requiere estar siempre compitiendo por los primeros lugares, siempre estar tanto a nivel internacional como nacional. Y bueno, estos nueve meses fueron difíciles, fue un sub y baja de tensión. Y realmente los últimos partidos, el último mes que encima eran como muy seguidos, no me sentí de la manera más cómoda posible. Pero ahora estoy aflojando un poquito la tensión. Y bueno, yo creo que no me encuentro como para volver a encarar en breve un desafío como corresponde a nacional, a altura de nacional. Que tenés que estar concentrado, que sabés que tenés que estar con todas las energías. Y bueno, preferí en este momento dar un paso acostado, sabiendo que el trabajo realizado llegó a sus frutos. Con la obtención del clausura y con la obtención del campeonato uruguayo. Sabiendo todo lo que trae aparejado esto. Dejando al club en una buena condición para el año que viene. Y bueno, por eso es que hoy estoy acá. Quiero agradecer también a todos los que de alguna manera u otra participaron en esto. Porque esto no es solamente de los jugadores y del cuerpo técnico. Sino de los que nos cuidan, de los que tratan de defendernos desde donde sea. De los que alientan. Palabras especiales para la comisión directiva. Que por supuesto en el acuerdo o en el desacuerdo. O a veces con diferentes puntos de vista. Siempre tratamos de no ser egoísta. Y de pensar en el bien de nacional. El esfuerzo que hicieron. En tratar de detenernos al día. En detener bien a todos los jugadores. Por ejemplo cuando fuimos a Miami. Que fue creo que un punto muy importante para nosotros. Y bueno, nada más. Solo palabras de agradecimiento. Ojalá que a Nacional le vaya muy bien. Y yo sé que esta es mi casa. Y que tengo las puertas abiertas. Así que conmigo ya saben, ya le dije al presidente. Que pueden contar cuando quieran. Para cualquier cosa. Así que bueno. Muchas gracias a todos. Bueno Álvaro, ayer tuvimos una larga y linda charla en casa. Y bueno, no tenía el gusto de conocerte. Algunos meses atrás nos juntamos en tu casa. En una primera charla que a mí me sorprendió mucho. Porque sabiendo la problemática que tenía Nacional. Porque obviamente Álvaro la conocía muy bien. Creo que no me dejó terminar la primera frase. Y me dijo, contá conmigo. Cuente conmigo. Porque a veces me trata de usted. A veces me trata de tú. Pero cuente conmigo para lo que sea. Y ese es Álvaro Gutiérrez. Más allá de su capacidad profesional. Es una persona que aprendí a conocer en estos meses. Y que en todo momento priorizó el bien del Club Nacional de Fútbol. Para quienes estamos hoy en la comisión directiva. Creo que es un momento que tiene esos insabores. Muy alegres porque lideraste un plantel para conseguir un logro. Creo que si lo hubiéramos planteado el primero de enero. Que terminara de esta manera. Tal vez nadie lo hubiera dibujado de esta forma. Lo hablábamos ayer. Y por otro lado, bueno. Una decisión, como yo le dije a él. Que nosotros respetamos profundamente. Creo que ante todo está la persona. Está el grupo humano. Quienes componen el cuerpo técnico de Álvaro. Y respetamos su decisión. En un momento en donde, por razones personales. Él tomó una decisión de seguir un camino distinto. Y como tú bien decías. Las puertas nacionales han estado y van a estar siempre abiertas. Entonces, ayer hablábamos mucho y también yo creo que tu condición de hincha te carga todavía un poquito más. Y obviamente eso es muy difícil en un fútbol uruguayo que además es muy competitivo. Y en un club como Nacional que a todos se nos piden resultados todos los días. Álvaro y su cuerpo técnico lograron el 76% de los puntos que compitieron en este periodo que estuvieron al mando de Nacional. Ganaron el campeonato clausura, ganaron el campeonato uruguayo, el número 47 para el club. Invictos en 5 clásicos, habiendo ganado 3 y empatando 2. Y creo que eso habla a las claras del trabajo y del logro que tanto Álvaro como Mario, como el profe Yarruso, como el profe Gutiérrez lograron. Conjuntamente, como tú decías, con todo el grupo de Nacional que también apoyó en todo este periodo. Y como yo le dije en un mensaje hace un par de semanas, el agradecimiento es muy profundo. Porque para nosotros en este primer año, que era un año muy duro para Nacional desde todo punto de vista, el poderlo culminar de esta manera es algo que obviamente nos deja a todos muy contentos y muy satisfechos. Y para mí, Álvaro, esto es un hasta pronto. Porque como tú bien dijiste, las puertas de este club van a estar siempre abiertas. Fuiste campeón como jugador, campeón como técnico dos veces. Y esperemos que así siga siendo en el futuro. Así que muchísimas gracias. En nombre de todos quienes componemos la gran familia de Nacional. Dirigentes, funcionarios, jugadores, socios, hinchas. Y desearte lo mejor. Y de vuelta. Hasta pronto. Porque las puertas van a seguir siempre abiertas. José, Álvaro, pasamos a las preguntas de los periodistas. Muy bien, ahí estaba la conferencia de Álvaro Gutiérrez. Me quedé pensando ahora.